Para mi compadre Gerardo Rosas y su pequeño rey por supuesto Hasta la ciudad de Indiana por supuesto próximamente ya nos vemos Jóvenes sensadores de por las 3 Oye jóvenes sensadores Toda la vida loca Toda mi gente en Santa María y California Oye Toda mi gente en Santa María y California Toda mi gente en Santa María y California Toda mi gente en Santa María y California Allá no sepas Vuelven a bailar con Se llama La música en el sonido Que chulo bailas El sonido Oye con que El sonido es cargol Venga todo dice Es a donde para Carmen Hernández Volver a verte Toda mi gente de Monroe Vuelven a bailar contigo Nos vemos el próximo viernes Allá de Club Latino El sonido La música en Santa María y California Que me gusta tanto El sonido es cargol Venga como deseas Para la familia Rosas O Danchel Toda mi gente en Indiana Si señor Familia Rosas Toda mi gente de hierba Yo quiero volver a ver Sonido Star Boys Oye que salsa es Sonido Star Boys La música del sonido Me gusta tanto Me gusta tanto Se llama Que bonito baila chiquitita Yo quiero volver a verte Yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo Y nos vemos allá en el mes de junio Toda mi gente de Atlanta, Georgia La gente de allá de Rale Allá nos vemos Se me gusta tanto Sonido Star Boys New Jersey Venga como dice Tomi gente De juez y yo Las borrachitas del sabor Ay, ay, ay Vela verte Yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo Para el famosísimo sonido Pinky Bailar contigo La música del sonido Es de Pikachu La música del sonido Todo mi gente de Indiana Allá nos vemos Que me gusta tanto Sonido Star Boys New Jersey Para Liliana Ortiz Esa Katy Ramínez Esa Rosy Roja La gente de Vince Rayo Sonido Star Boys New Jersey Todos mi gente Buen señores Esta tarde para hacer eso Yo quiero volver a verte Yo quiero Se llamar Volver a bailar contigo Volver a bailar contigo La música del sonido La música del sonido Se llama Me gusta tanto Me gusta tanto Sonido Star Boys New Jersey Oye que el sabor Algo que lo pruebo Yo quiero volver a verte Yo quiero volver a verte Sonido Star Boys New Jersey Próximamente ya lo sé La música Todo mi gente Buen señores La música del sonido Sonido Star Boys New Jersey Todo mi gente De la mexicanita Ya llegó El famosísimo Sonido Star Boys Sonido Star Boys Sonido Star Boys El sonido Star Boys